¿Cómo estás Diana? Mil gracias por estar un domingo a las nueve y media de la noche aquí en directo. Pues sí, pues sí, es para que me den las gracias porque no sabía si iba a poder estar. Yo, nada, tener tres hijos y ellos tener iniciativa propia, entonces que si quería ver la tele, que si quería estar con el móvil, que si el otro quería subir a las diez de la noche, que si el otro quería su nave espacial, en fin, peleándose, mi marido diciendo déjale que se peleen y yo cómo voy a dejar que se peleen, no intervengas, yo cómo no voy a intervenir. Cosas de andar por casa. Lo normal. Lo que no se cuentan los libros. Lo que no se cuentan los libros, claro que no. La vida, Diana. Oye Diana, hoy te he traído para que nos hables de adolescencia. Porque, a ver, tú tienes tres niños y yo creo que ya el mayor ya lo podemos considerar adolescente, ¿no? Bueno, yo consideraría al mayor que tiene doce, al mediano que tiene nueve y al pequeño que tiene seis. O sea, pero bueno, más que nada, sí, es una adolescencia un poco temprana diría yo. Y bueno, no sé si me traes para que te hable de mis hijos adolescentes o de los alumnos. Hablanos de adolescentes en general, deja a tus hijos en particular. Que vamos a mantener el mito de que los hijos son maravillosos y perfectos. Sí, lo que pasa es que los otros adolescentes eran durillos. Pero bueno, también tengo pacientes, clientes adolescentes que son un amor. O sea que, bueno, es lo que opino yo de la adolescencia, ya lo sabes. Yo creo que es una de las etapas más importantes que tiene el ser humano y que muchas veces está tan crucificada. Confiamos tampoco en los adolescentes. Es que es una pena porque es un momento muy difícil para los padres. Y yo, si hay algún padre adolescente aquí que nos esté viendo, que nos lo diga. Si a veces tienen ganas de cerrarse en un bucle y decir, cuando esto pase ya vuelvo a salir. Porque es difícil el día a día, yo sé que cuesta. Lo que pasa es que tú que tienes niños pequeños y yo que he tenido niños pequeños, también el día a día no es fácil con los niños pequeños. Porque además la sociedad que tenemos no es parecida a la nuestra, ¿no? Por lo cual ya van apuntando, entre comillas, manera. Lo que pasa es que como tiene tanta mala fama la adolescencia, se revoluciona todo y se nos olvida darles un lugar. Entonces ya no son esos niños a los que podíamos, entre comillas, manipular y llevárnoslos a nuestro terreno, sino que ya quieren ser adultos y no lo son. Entonces, ¿qué hacemos? No, y que ya no te puedes poner así en la puerta y decir que de aquí no pasas, porque es que muchas veces son más altos que tú. Mira, es lo que usted piensa. Digo, me pongo a la puerta de agua y le digo a mi hijo que no sales. Y hace, anda, quita mamá. Quita mamá. Y ya sacó. O sea que, hombre, no deberíamos hacerlo cuando son pequeños, pero, claro, cuando ya tienen 15 o 16 o 18 o 20, que también hay adolescentes de esa edad, pues yo creo que... Bueno, y de 40. Esos son los peores, pero tú imagínate cuando tienen 4 añitos y dices, ¡de aquí no sales, eh! Y cuando tiene 18 dices, ¡de aquí no sales! Entonces, cambia mucho el cuento. Nos tiembla un poquillo más el dedo. Con lo cual hay que pensar sí. Y que además llega un momento donde, aunque intentes imponer, no puedes. ¿Qué haces? ¿Qué le quitas? Claro, claro. Al final lo que le quitas, ¿sabes qué es? El amor, el respeto, la conexión, el tenerla en cuenta, la empatía. Eso es lo que le quitas. Y si se lo quitas, no lo aprende. Oye, ¿tú cómo recuerdas tu adolescencia? A ver, pues mira, yo recuerdo, y si nos pusiéramos aquí así en directo a hacer confesiones, como hay una dinámica muy chula en los talleres, que son confesiones de adolescencia, que parece que las tenemos ahí como olvidadillas, pero tú dices, ¿tú confesarías todas esas cosas que hiciste adolescente? Hay muchos secretos todavía que tenemos ahí guardados. Pues por ahí tienen que pasar nuestros hijos. El tema está en que, por un lado, se nos ha olvidado, entre comillas, ¿no? Y decimos, es que yo no era así en su época. No, igual no vas a ser. Además, el alumno siempre supera al maestro, eso seguro. Pero luego otra cosa que nos pasa es que tenemos miedo de que nuestros hijos repitan lo que nosotros hicimos y además pensamos, es que si yo esto que hice me hubiera salido mal, la habría liado parda. Entonces, pienso, mi hijo la va a liar parda. Entonces, se nos olvida que les estamos quitando capacidad, les estamos quitando confianza. Entonces, ¿recuerdo mi adolescencia? Pues sí, yo creo que tuve una adolescencia tranquila para lo que podía haber hecho. Pero hice locuras. O sea, yo lo pienso ahora y digo, ostras, ¿cómo se me ocurrió hacer eso? Pues lo típico que te subes en un coche de alguien que acabas de conocer esa noche, que a lo mejor no sabe si ha bebido o no ha bebido. Y dices, hay cosas que a lo mejor, claro, ahora las veo con la cabeza de cuarenta y tanto. Pero en su momento, ¿qué pasa con los adolescentes? Es que ellos, por el momento que están viviendo, sienten que lo tienen todo controlado, como me pasaría a mí en mi época, ¿no? Y que no me va a pasar nada, porque también piensan que no les va a pasar nada. Pero para eso, como padres, pues tenemos que actuar de otra manera. Claro. Y qué difícil es, ¿eh? Sí, pero es lo que te decía antes, es que ser padres no es fácil. Nos lo han vendido, pues como te venden en el Black Friday. Te pones a comprar pensando que está todo súper barato y cuando lo recibes en casa dices, esto no era lo que me habían contado. Pues un poco es lo mismo. Qué bonito es ser padre, qué bonito es ser padre. Y ahí te doy a tu hijo y luego ya búscate la vida. Y claro, es que son personas con sus propios deseos, sus propias necesidades, intereses. Y tú tienes los tuyos propios y tu cosita, que bastante te cuesta entenderte a ti mismo como para tener que entender a una personita o una persona ya más mayor. ¿Y tú qué estás haciendo cositas así para papás de adolescentes? ¿Qué es lo que ves en las familias? Pues mira, yo lo que veo es que los adolescentes son mucho mejor de lo que los padres nos pensamos. Es decir, yo cuando empiezo, por ejemplo, una sesión con padres de adolescentes y me dicen, es que no hace caso, es que contesta, es que regaña con sus hermanos, no sé qué. Y claro, yo me formo una idea de adolescente que digo, ostras, no lo quiero yo para mí, lejos, lejos, lejos. Pero luego les empiezas a preguntar a los padres y dicen, no, bueno, es que he llegado, le he hablado de mala manera. No, es que cuando entra por la puerta, pues no le pregunto que qué tal el día. Directamente le digo, no has hecho tu cama, no... Y claro, cuando te dicen, no, es que no habla con nosotros. Digo, ¿qué quieres que hable? No, pues que le digo que, yo qué sé, que planche y me dice que no. Y digo, claro, es que si no te ven todo el día, las cuatro palabras que cruzas son vete y plancha, pues no le apetece planchar, ¿no? O, yo qué sé, o cosas como, pues eso, te imaginas a un adolescente y cuando luego tengo una sesión con él y me empieza a hablar, digo... Claro, me dan su punto de vista también. Dicen, no, es que mi madre no me deja, yo qué sé, que lleve la camiseta de cuello vuelto o subido para arriba, lo tengo que llevar por debajo. Cosas que dices, madre mía, es que... Y claro, digo, vamos a ver, ¿los padres sabemos lo que es tener un adolescente en casa? Es que no lo sabemos. Entonces, claro, como no lo sabemos, pues todo nos parece un problema. Que yo no digo que haya que dejarles. O sea, quiero decir, ¿qué es normal en la adolescencia? Pues es normal que te peguen una contestación de repente sin venir a cuento, ¿no? Que le digas, como hoy, mi hijo, vamos a ir a casa de los abuelos. No, yo no voy. Y te lo suelta así. O sea, no titubean y... No, 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 yo no voy. Y le dices, nos vamos todos. No, yo no voy a ir. Y nos vamos todos. Y claro, ¿qué hace? Claro, te desarma porque no te lo espera. Entonces, si te lo tomas como un ataque personal, te lo tomas como que te está retando, como que es un chico conflictivo, solo vas a ver cosas malas. Y entonces, lo único que vas a querer es corregir. Si eres capaz de conectar, puedes llegar a un acuerdo y decir, ¿no quieres ir a ver a los abuelos? Sí, sí que quiero ir, pero es que he quedado con mis amigos esta tarde justo a las seis para hacer no sé qué. Y entonces, claro, ahí ya cambia el cuento. Porque ya le estoy escuchando. Y estoy diciendo, jo, es verdad, no lo hemos hablado, no lo hemos planificado, no hemos llegado a un consenso. Entonces le digo, bueno, pues vamos a ir, vamos a intentar venir pronto. Puedes ver a tus amigos mañana, que es festivo también. Vale, pues venga, nos hemos ido todos. Si yo entro enseguida y le digo, es que eres un egoísta, solo piensas en ti, no te importa la familia, pues bueno, le haré daño, le haré que se sienta mal. Y bueno, en mi caso, como es el mayor y es complaciente, pues se vendrá por complacernos, pero se quedará con su cosa de que nadie le entiende y que nadie tiene en cuenta también sus necesidades. Qué pena. ¿Y cuántas veces cometemos estos errores? Además, independientemente de la edad. Sí. Pero claro, es que el choque es mucho más brutal. Sí, pero porque fíjate, yo el otro día subía un post a algo parecido, decía algo así como que les diéramos muchos besos a los niños, porque si no se los das cuando son pequeños, ¿cuándo se los vas a dar? Llega la adolescencia y es verdad que siguen siendo cariñosos. Yo, por ejemplo, en mi caso, los míos siguen siendo cariñosos, pero llegan en un momento en donde empiezan a diferenciarse, el cariño es de otra manera. Entonces, todos los besos que no hayas dado, ¿qué haces? Te los guardas para ti. Entonces, en todas las etapas es difícil, en todas las etapas metemos la pata y en todas las etapas tenemos una oportunidad de volver a hacer las cosas. Y es lo que me gusta de la adolescencia, que de los cero a los tres es una etapa crucial, son los tres primeros años de vida, son importantísimos y los que no lo hemos hecho bien, pues tenemos una segunda oportunidad en la adolescencia, que es a partir de los 11, 12 años podemos empezar a hacer las cosas de otra manera. Es difícil porque vienes con unos patrones y una manera de hacerlo que cambiar de golpe cuesta y sobre todo también para ello. Pero hay fe, hay esperanza. Para mí siempre. O sea, quiero decir, si no hubiera esperanza no existiría la disciplina positiva de pareja, ¿no? No existiría la disciplina positiva en las organizaciones porque ya somos adultos, ya no nos tiene que enseñar nadie, ¿no? Diríamos, pues ya lo que hay, ahí se queda. Siempre hay esperanza. Yo para mí, la esperanza, o sea, quiero decir, es que lo único que no tiene solución es la muerte. Todo lo demás, todo lo demás la tiene. Otra cosa es, como me pasa a mí muchas veces con las sesiones con los papás, que es que tienen que hacer un borrón y cuenta nueva y desprogramarse yo creo que es lo más difícil porque cuando tienes hábitos, tienes... Y además, hay una cosa que tú conoces perfectamente que es la lógica privada y cuando se nos mete en la cabeza que es que esto es así, mira, te voy a poner un ejemplo tonto. Hace unos días, mi marido, que es muy ingenioso, bueno, fuimos a comprar, el caso es que teníamos que salir de un parking, salió un coche y yo le dije, no te quedes en la rampa, espérate que el coche salga y luego sales tú. Y como no estaba funcionando bien la salida del parking, total, que él no me hizo caso, lógicamente, y entonces salió aprovechando que el coche salía, dijo yo salgo detrás de ese coche y justo nos cayó la barrera encima. Entonces, bueno, después lo que pasó, lo que pasó, el caso es que ayer hablando con una amiga, le digo, no, claro, y me cayó la barrera a mí encima y dice mi marido, no, las barreras están del lado del conductor y le digo, no, no, están siempre del lado del copiloto, no, no, están del conductor y le dije, vamos a buscarlo en internet, hasta que no lo busque no me quedo tranquila. Esto tiene mucho que ver con la lógica privada, o sea, que lo que quiero contar es que hay veces que estamos convencidos de algo y creemos que eso es así, o sea, yo en mi cabeza tenía la imagen de la barrera aquí, bueno, pues he estado viendo vídeos y parece que están todas del lado del conductor, pero yo por lógica pensaba que las barreras se abrían así y entonces yo pasaba y la barrera, pues no, se abren del lado, no sé si te estoy leando. El caso es que cuando se nos mete algo en la cabeza da igual que te digan otra cosa, entonces cuando somos padres de adolescentes y llevamos tropecientos años haciendo las cosas de una determinada manera, nos es más fácil instalarnos en la queja de que esto es así y esto es así y es que mi hijo, aunque yo haga otra cosa, va a seguir haciendo lo mismo, que no lo vemos, que no nos damos ni siquiera esa oportunidad y seguimos poniéndonos la zazadilla. Totalmente. Oye Diana, ¿y la adolescencia has dicho que más o menos empieza a los 11, 12 años y termina? Pues mira, esto daría para hablarlo con, hace poco en un curso con Anabella, mi profesora de máster, tú la conoces, ella hablaba de que la adolescencia me parece que dijo eso a los 11 años o a los 12, no, o 10, el caso es que yo he leído que la adolescencia se está adelantando mucho y ya encontramos a niños de 9 y niñas de 8 que ya están empezando la adolescencia con cambios físicos porque parece ser que también la alimentación hace que se desarrolle antes el cuerpo, hay muchas cosas que están influyendo y culturalmente también la adolescencia tiene mucho que ver, o sea, hace muchísimos años la adolescencia como tal no existía, ya eran adultos, era una etapa que no tenía ningún sentido y yo te diría que tal y como estamos viviendo la sociedad, hay muchos niños que yo veo con 9 años con TikTok, que es una red social para niños de 13, niños con Instagram porque les crean las cuentas a sus propios padres, o sea, quiero decir que sin darnos cuenta esa etapa adolescente la estamos adelantando, lo que pasa es que ¿qué es la adolescencia? La adolescencia son cambios físicos y cambios mentales a nivel cerebral, entonces, bueno, pues habrá niños que empiecen antes, niños que empiecen después y como decía yo el otro día hay niños más rebeldes, niños más sumisos y entonces hay papás que como tienen en su cabeza la idea de que la adolescencia es algo malo, pues dicen no, no, el mío todavía no está en adolescencia, ¿no? Entonces, no tiene porque como no se porta mal o no me habla mal, no es adolescente, pero es que son muchísimas cosas, o sea, son cambios con el tema de los amigos, comportamientos, actitudes, miedos, necesidades, entonces, se empieza a ir viendo ahí. ¿Y el final? Ah, es verdad. Es verdad. Me has preguntado que cuando acaba. Pues mira, yo, según tengo entendido, son unos cinco años, cinco años y medio, ¿vale? Y esa es una buena noticia porque cinco años es muy poco. Lo que ocurre es que el periodo se supone más crítico es en torno a los 13, 14 años, es entre tercero y cuarto de la ESO, es el como el periodo cumbre donde están como más perdidos y como va a depender de si empiezan antes o empiezan después, pues si empieza con 16 a estar en un momento más álgido, pues hablamos de cinco años, un poquito más posteriores, pero ponle eso, que empiece con 12 y 5, pues a los 18 ya se supone que la cosa se va serenando, o sea, los momentos más difíciles se van serenando. Es que al final la adolescencia es como, yo tengo mamás que me dicen es que yo no me he enterado de la adolescencia, ¿no? Entonces, pero porque lo han visto con buenos ojos, igual que tú me podrás decir es que yo no he visto rabietas, pues yo no he pasado rabietas, entonces, ¿por qué? Pues porque a lo mejor ha coincidido que gestionaba mejor las emociones, casi las estoy viviendo más ahora, que antes, ¿no? Pero las de los dos, tres años, yo no las, pero también es que depende de cómo estés tú preparado para ello. Y que luego también, aunque tú estés preparado para ello, también va a depender de cómo estés en ese momento y cómo te lo tomes en ese momento, porque como lo interpretes, mi niño está teniendo una rabieta para hacerme sentir de determinada manera, da igual que tengan dos, que que tengan quince. Claro, ese es el tema de tomártelo personal y sobre todo de cómo estés tú a nivel de autocuidado y de las herramientas que tú tengas y los recursos, porque es verdad que cuando llegan a la adolescencia, si tienes más de un hijo, dos, y ya llegas muy cansado, pues todo te va a sobrepasar. Y entonces, hay veces que nos sobrepasa hasta el punto de, te decimos, bueno, mira, esto que acabe cuanto antes y ya está, ¿no? Y hablas con padres y te dicen, no, no, si no nos hablamos. No, no, es que si hablamos, discutimos, prefiero no hablar. Y están esperando a que se pase. Entonces, bueno, es una pena, ¿no? Porque luego cuando pasa uno echa la vista atrás y es una pena, luego porque además hay situaciones en las que no te da otra oportunidad la vida y a lo mejor te pierdes a ese ser querido. Y otras porque no es lo que tú quieres, no es para eso para los que has tenido hijos, ¿no? Que yo no te digo que muchas veces las expectativas que nos ponemos, yo la primera son muy altas, ¿no? Yo siempre me imagino que mis hijos van a estar deseando hacer cosas conmigo y les hemos dicho vamos a jugar con familia y han pasado de mí. Bueno, pues nada, oye, claro, yo tengo unas expectativas muy altas en mi familia unida y ellos pues tienen sus propias ideas. Claro, y sus propios momentos y sus propias necesidades y sus propios deseos, ¿no? Que también es interesante escuchar y fíjate, cuando has dicho el ejemplo este, de nos vamos a ver a los abuelos, yo he pensado, imagino que previamente, ¿no? Pues han dicho, oye, pues el domingo podíamos ir, ¿Qué os parece? Pero claro, es que a veces lo seguimos tratando como niños sin tener en cuenta. Sin tener esa en cuenta. Claro, todo esto empezó, fíjate, la conclusión de hoy empezó el viernes. El viernes mi marido me llamó por teléfono cuando recogió a los niños del colegio y dijo, oye, que me llama mi madre, vamos a ir a verla. Y entonces el mayor dijo, no, pero mañana no, porque es Halloween. y entonces dijo él, dijo el lunes y nosotros ahí nos callamos y no dijimos nada. Y entonces decidimos ir el domingo. Entonces claro, cuando le hemos dicho que íbamos hoy ha dicho, no, 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 yo hoy no, yo dije el lunes. Y le digo, ya, pero es que el lunes tal, yo le empezaba a dar mis argumentos, él me ha dado los suyos y de hecho cuando veníamos le he dicho, bueno, jugamos a un juego en familia. Me ha dicho, mamá, yo me quiero bajar a la calle un rato, jugamos mañana. Y le ha dicho, bueno, este, vale, me ha dicho, no es que no quiera jugar con vosotros, es que me apetece ver a mis amigos. Hemos estado con ellos en todo el día, pues bueno, quieres estar con tus amigos. Hay dichos, dichos momentos, expectativas, comunicación que a veces no termina de llegar. Y luego he añadido algo más, le he dicho, vale, pero luego cuando subas a las 9 de la noche no me digas que quieres jugar a algo, porque es muy así. Y luego cuando sube quiere jugar a 50.000 cosas. Le he dicho, luego no me digas que quieres jugar a algo. Y me ha dicho, no, no, solo ver una peli en familia. Le he dicho, no, ver una peli en familia. Pero bueno, no sé, ahora cuando acabe el directo. Te ha tocado tu patatita un poquito. Sí, son muy ingeniosos mis hijos. Bueno, seguro que consigues llegar a algún acuerdo con tu hijo que os satisfaga a los dos. O se achucháis un poco. O el conmigo. Y me taras, vamos a ver, si te tiene conquistada, o sea que, por favor. Oye, Diana, preguntaban por aquí cómo poner límites a los adolescentes. Pues como se pone a un niño de seis o de cuatro, solo que en este caso escuchándole, dejándole hablar y teniendo en cuenta, bueno, si es que, se iba a decir, igual que un niño de tres, un niño de tres habla un poquito menos. Pero un niño ya de doce, de quince, ya te da buenos argumentos y hay que escucharle y hay que hacerle razonar porque lo que yo quiero es que razone, que sea consecuente. Entonces, ¿cómo pongo límites? Con muchísimos acuerdos. Muchos, muchos, muchos. Entonces, yo en mi casa está todo acordado pero además hay que acordarlo casi al mínimo detalle porque lo que yo salto, porque pienso que ellos no se van a dar cuenta, ellos enseguida me dicen no, pero mañana es fiesta, no, pero solo habíamos dicho que no sé qué, no, pero no me dijiste no sé cuántos. Entonces, hay que andar hilando fino. Pero claro, eso es lo que les quiero transmitir, les quiero transmitir, les quiero transmitir que hay que hablar, que hay que negociar las cosas, que hay que ponerse de acuerdo, que a veces se puede hacer unas cosas y a veces no. Entonces, cuando los límites pueden ser consensuados, se consensuan y cuando no, pues les tengo que decidir que no. O sea, quiero decir, mi hijo me dice, mamá, quiero móvil porque todos mis amigos tienen y le digo, pues hijo, es que yo considero que no puedes tener móvil por esto, por esto, por eso. Y entonces, esos son unos límites que le tengo que poner. O sea, hay límites que no se pueden entre comillas consensuar pero sí se pueden explicar, sí se pueden razonar y sobre todo, eso yo creo que es lo importante, sí puedes empatizar. O sea, yo puedo entender que para mi hijo es un fastidio. Entonces, lo que hago es, ya que tengo que poner un límite, pues le permito que se enfade y le permito que me diga que es una faena que él no pueda hacer en el móvil cuando sus amigos tienen. Pues hijo, sí, tiene razón. Pero los valores que tenemos en casa nosotros son estos. Claro, entonces bueno. Claro, pero yo creo que sobre todo con este ejemplo, ¿no?, de móvil, redes sociales y demás, creo que es importante ver que sí se pueden poner los límites, o sea, que no tenemos que sentir la presión de, bueno, como todo el mundo lo hace, pues cómo voy a privar a mi hijo, pues habrá cosas que sí se puedan negociar y otras que quizá tocan esos valores familiares que queremos inculcar a nuestros hijos. Fíjate, qué difícil es ser padres de adolescentes hoy porque tienes que estar al tanto de todo. Quiero decir, tus hijos, los adolescentes hoy día yo creo que superan a los padres en conocimientos y en información de nuevas tecnologías. Entonces, una tontería como por ejemplo lo de la red social, ¿no?, TikTok, por ejemplo. El otro día hablando con una madre que me decía que su hija de nueve años tenía TikTok, claro, yo le dije, digo, te has para pensar que si tu hija se graba un vídeo y lo sube pueden hacer un dúo con ella, ¿qué es eso del dúo? No sabía lo que era un dúo. Digo, pues el dúo es que cogen el vídeo de tu hija y a la vez que tu hija está haciendo lo que está haciendo hay alguien que puede comentar, que la puede ridiculizar, tu hija se está exponiendo eso, lo sabe. Y la madre me dijo, no, no tenía ni idea. Claro, si tú eres padre tienes que saber esas cosas. O sea, entiendo que hay cosas que tus hijos te expliquen. Yo no tengo ni idea de videojuegos y mis hijos me los explican a mí. Y yo aprendo con ellos de Minecraft o de lo que me cuenten. Pero hay otras cosas que yo tengo que ir también un paso por delante. Tengo que saber lo que hay. Entonces, no les podemos dejar solos con internet, no les podemos dejar solos con un móvil. Y te hablo de eso como te hablo de que tengan tele en su habitación, que tengan el ordenador y necesitan también que estemos ahí para que sepamos en qué momento tenemos que intervenir o no para ver a qué están teniendo acceso, de qué información les llega. Fíjate, creo que cada vez nos preocupamos más del tema de las redes sociales y de cómo se pueden utilizar o mal utilizar, no por parte de ellos, sino por la ingenuidad propia, porque yo creo que la adolescencia también es una etapa donde somos un poquito... A ver, ¿cómo sería la palabra? Como que nos creemos que lo sabemos todo. Mi padre o mi madre no se está enterando de nada. Somos un poco soberbios en la adolescencia, ¿no? y pensamos que lo sabemos todo y que a nosotros no nos va a pasar nada y sin embargo por la ingenuidad propia de la edad, pues pueden pasar muchas cosas, ¿no? Hace unos días leía que hay un reto, por ejemplo, entre los adolescentes que es estar 48 horas desaparecidos y me pareció muy, muy peligroso porque el reto es saber quién aguanta más. Pero lo avisan, o sea, dicen mamá, voy a estar 48 horas desaparecido. No, 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 no. De hecho, hay movimiento de policía, claro, con las denuncias... O sea, que lo que mola es eso, ¿no? Lo que mola es generar arma social, que te busquen... ¿Es eso? ¿No? No sé qué es lo que molará, es un reto que hay nuevo por ahí, por las redes sociales y que están, bueno, que están viendo que se da con muchísima frecuencia, que los adolescentes desaparecen, a las 48 horas más o menos vuelven a aparecer, pero claro, se ha montado todo un dispositivo para intentar localizarlo con el disgusto, evidentemente, por parte de los padres y es una especie de reto, bueno, como tantos otros ha habido, ¿no? Había retos de estos que llegaban incluso al de la ballena, al de la ballena, ¿no? Entonces, claro, a mí, por ejemplo, que me cuentes estas cosas, me viene muy bien porque yo ahora cojo, hablo con mi hijo y le digo, oye, ¿te has enterado que hay un reto por ahí? Porque muchos de los miedos de los padres es el hablar con los hijos de cosas, porque piensan que si les hablas de algo se lo metes en la cabeza y precisamente la adolescencia es una etapa muy vulnerable con respecto a la información que les llega, ¿no? Y entonces es lo que has dicho tú, ellos cuando llegan a la adolescencia sienten que los padres nos hemos quedado atrás, que no estamos en la onda, que solo vemos miedos porque es lo que transmitimos, hijo, no hagas esto, hijo, no vayas a beber, hijo, no vayas con los niños. Y si encima desde pequeñitos hemos sido padres entre comillas miedosos, cariño, ¿y no te subas? No, cielo, ya te lo pongo yo. Pues entonces no confían en que les vayamos a dejar y entonces ocultan información. Y lo que queremos es influir en ello, no controlarles, sino influir, porque además es que el control no te sirve de nada. Yo, por ejemplo, que mi hijo no tiene móvil, pues hace poco subió de la calle diciéndome que se había grabado un TikTok y le dije, ¿y cómo te has grabado un TikTok si tú no tienes? Me dijo, pues porque un amigo tiene TikTok y tiene móvil. Y entonces, claro, le tuve que explicar, ¿te has salido tú? No sé qué, no se me veía la cara. Entonces le dije, vale, ten cuidado porque lo que parece una cosa inocente, pues a ti te gustaría luego verte, ¿no? O cosas cuando me dice, es que he bailado, no sé qué, y le digo, venga, báilame. No, me da vergüenza. Digo, si yo veo ese vídeo, lo va a ver muchísima gente, va a opinar, habrá gente que te quiera, gente que no te quiera, te expones a que te vean los demás. O sea, si eres capaz de bailar para 50.000 personas, te pongo un ejemplo, tienes que ser capaz de bailar para delante de tu padre, de tu madre, de tu abuela. Si no, piénsatelo antes. Entonces, todo eso es crear conciencia. Pero tenemos que hablarlo porque si no lo hablas, no va a dar pie a que lo sepan. Lo único que van a hacer es tomar la decisión en función de cómo se sientan en ese momento y todos sabemos que la presión del grupo es muy grande y de hecho, se hacen más cosas cuando estás en grupo que cuando estás tú solo, ¿no? Que muchas veces dicen, no, mi hijo no, no, tu hijo no, pero tu hijo, si se junta con otros dos o tres, puede ser, incluso hasta él sea el que les diga, vamos a hacer esto, porque se va a ver crecido, se va a ver, va a ver que los demás le siguen, o sea que no lo sabemos. Claro, entonces, yo creo que es importante, ¿no? Que los padres de adolescentes que lo sepan, que hay que seguir estando con ellos, o sea, que es verdad que no es fácil, que es verdad que es una etapa donde quizá como hijos, ¿no? Si yo pienso en mi adolescencia, pues quizá he sido desagradecida, quizá he sido contestona, he sido rebelde, pero que nos siguen necesitando y nos van a necesitar, entonces, si no les damos nosotros la información, la información les va a llegar. Claro, claro, y el problema es que, ¿qué información les llega? Entonces, bueno, si tienes la suerte que tienes un hijo con un amigo que tiene una mentalidad de un padre de 46, pues a lo mejor tiene suerte y le aconseja bien, pero lo normal es que tenga su misma edad y se le ocurran las mismas gracias y las mismas promas. Por lo cual, pues bueno, es que es todo, o sea, yo estoy pensando, pues eso, el uso de los móviles, el empezar a beber, el empezar a fumar. El otro día me contaba mi hijo que un amigo de ellos que tiene 15, claro que esa es otra, encima tiene más edad, que se había fumado un cigarro, había llegado a su casa, sus padres lo habían olido, le habían castigado, que le había caído una buena regañina, entonces, y todo esto salió porque mi hijo vino a casa, se había comido una fresa de estas de origen y gominola y le dije, ¿te has comido? ¿te has comido un fresón? Me dijo, sí, le dije, madre mía, el día que fumes, no te me escapas y entonces se acordó y me lo contó. Le dije, pues, ya sabes, si quieres fumar, desde luego enterarme me voy a enterar, o sea que, entonces, bueno, yo prefiero saber lo que hay a no enterarme, ¿no? Porque cuando una vez que lo sabes, pues puedes intervenir, puedes mediar, puedes opinar, pero si no... Pero ahí hay comunicación, hay confianza, hay paciencia, hay empatía, Y no cuenta todo, quiero decir, que no te van a contar todo, ni yo lo espero, pero sí que yo tengo que ir, pues por ejemplo, hoy he visto un vídeo de unos chicos haciendo parkour, no sé si conoces lo del parkour, lo de pegar saltos de sitios, pues es, hay chavales que se dedican a escalar paredes, entonces escalan un sitio, saltan de un sitio a otro, pegan unos saltos, es súper bonito, es como acrobacia, ¿no? Entonces, se les da muy bien, y hoy justo mi hijo ha querido saltar desde un sitio que estaba muy alto y entonces le he dicho, no, no, le he dicho, no te quiero llevar al hospital ahora, lo siento, si caes mal y te rompes, te haces un esguince, no, 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 y entonces me ha dicho, mamá, pero mira, ven, y he ido con él y he visto que no estaba tan alto, digo, tú te ves seguro para saltar, y me dice, sí, digo, venga, sube, ha subido, yo me quedaba abajo, esto es como lo de cuando te ponías en el tobogán confiando en que bajara para cogerles, que no puedes hacer otra, y entonces ha llegado arriba, se ha asomado, ha dicho, bueno, mejor no, porque desde aquí se ve más alto que desde abajo, vale, ha vuelto a bajar, lo ha vuelto a ver y ha dicho, bueno, creo que sí, porque creo que si me dejo caer del otro lado, entonces se ha girado, se ha dejado caer, había muy poquita y ha saltado, vale, con eso le ha bastado, y entonces cuando íbamos en el coche le he dicho, mira, entonces he aprovechado para enseñarle un vídeo de unos chicos que hacían eso, pero se veía como hacían antes el entrenamiento, con ayuda de otros, siempre con supervisión, poniéndose colchonetas, entonces, si tu hijo está expuesto a internet y solo ve los vídeos que salen bien, pues se va a pensar que esto es súper fácil, que esto te hagan un salto y caigo bien y ya está, porque si se creían, ratoncito, los reyes magos, se lo creen todo, y más si viene de ti o viene de las redes, entonces ellos lo ven, ¿cuántas veces has visto una película con ellos era Superman y se pensaban que Superman volaba? Pues si tienen 12 años o 15, hay muchas cosas que las ven y siguen pensando que ellos, como además piensan que no les va a pasar nada, que lo tienen todo controlado, que ven que otro lo hace, se van a pensar que son capaces. Y ahí es donde tienes que estar tú para enseñarles, para hacerles pensar, para hacerles recapacitar. Si le dices que no, lo que vas a conseguir es que diga, ah, vale, y cuando te den la vuelta lo haga. Total. Porque tiene un impulso para hacerlo, yo que, que si lo tiene, ¿qué haces ahí? Y que además es que, si tú le dices que no, que eso no lo puedes hacer, ¿cómo que yo no lo puedo hacer? Espérate, que lo voy a hacer. Espera, ¿verdad? Es como si, y eso desde que eran pequeñitos, cuando eran pequeñitos y le decías a un niño que no puedes saltar en el sofá, te miraba como diciendo, y se iba al sofá y tú decías, pero este niño no se entera y te miraba como diciendo, no, la que no te enteras eres tú, ¿no ves que sí que puedo? Y venga a saltar en el sofá. A lo mejor no es que no puedas, es que no quiero que lo hagas. Pues él sí puede, pero no quiero que saltes ahí, que saltes en otro sitio. Pero quizás está muy bien lo que tú has hecho, ¿no? Que es la parte de aprovecho para enseñarte cuál es el proceso para conseguir esto. Es lo que hacíamos cuando eran pequeños de montar en bicicleta, ¿no? Y un poquito a poco, pues igual, no todo el mundo es capaz de tirarse y de saltar y de hacer acrobacias sin haber entrenado previamente. Aquí es como hacer un maratón, hay que entrenar. Exacto. El mío no usó ruedines, entonces claro, yo ya sabía que con la bici iba a ser un fiera, no tuvo paso intermedio de ruedines. Entonces ahora, cuando pasan estas cosas, pues parece que no quiere el punto intermedio, pero hay que hacerle ver que hay un punto intermedio para todo y que esos son pasos que no se puede saltar, ¿no? Claro. Tiene que conocerlo. Tiene que conocerlo, sobre todo porque si no lo ve, parece que no existe y sí que existe y los accidentes ocurren. Sí, sí, sí. Oye, Diana, ¿y el programa que estás preparando de adolescencia? Cuéntanos un poco, ¿no? Pues mira, antes de que yo lo cuente, cuéntame cómo te organizas tú con cuatro niños, gato, perro, porque no me da la vida. La idea es que salga en diciembre, todo esto surge porque hay muchos papás de adolescentes que están, pues eso, como muy deseosos de hacer las cosas bien y con necesidad de ayuda, de acompañamiento. entonces es un programa sobre todo, pues eso, de acompañar, ¿no? Porque normalmente yo lo que veo es que hay muchísimos programas muy buenos y a los padres en realidad lo que necesitan es un espacio donde hablar, donde poder decir cosas concretas que les pasan y entonces la idea del programa es que haya sesiones van a ser muy reducidos, o sea, van a ser muy poquitas plazas y la idea es que haya, lo hemos organizado en seis sesiones, más luego con asesoría individualizada, con un grupo de chat donde poder poner los temas concretos, el email por si no lo quieres poner en grupo, o sea, atención concreta. Entonces, sí, vamos a dar teoría, pero como tú sabes que la teoría cuando la damos se da como implícita, pero no voy a dar nada que puedan encontrar en internet, lo que sí que voy a dar es toda la ayuda que necesiten para poder afrontar la etapa adolescente, entonces van a ser pues eso, durante tres meses ese acompañamiento, más ese que no se va a cerrar, exactamente, y la idea es que los padres se sientan acompañados, es decir, que puedan ir a la par que van creciendo sus hijos, ellos puedan ir creciendo y puedan ir viendo la evolución y los cambios, o sea, me estás diciendo que haga esto, pues yo lo voy a poner en práctica a ver si es verdad que haciendo esto todo va mejor y esa es la idea del programa. Me encanta, me encanta porque yo creo que tenemos cada vez más información de la infancia pero llega un momento en el que en adolescencia los padres están muy cercanos, porque los niños van creciendo, o sea, yo cuando empecé en redes corría el año 2012, ocho años claro, los que entonces tenían cinco añitos es que ya tienen trece, se han hecho adolescentes y las mamás y los papás siguen necesitando apoyo, sustento. Sí que es verdad que hay muchísima más demanda de niños cuando son pequeñitos, porque es verdad que internecen mucho más y con un adolescente cuesta muchísimo la conexión, porque claro, que de repente te mire de esa manera y te diga pesada y te diga de qué vas pues como que se te quitan las ganas de todo y entonces es más fácil tirar la toalla entonces los padres piden menos ayuda y cuando la piden es cuando se sienten ya superados que luego te digo que en la mayoría de los casos no es para tanto pero claro, cuando tú lo tienes aquí delante es que no ves nada bueno, solo ves lo negativo entonces necesitas que alguien te ayude es como los talleres de pareja necesitas que alguien te vuelva otra vez como a abrir los ojos y a ver la mirada de esa persona que tenías delante de la que te enamoraste pues esto es lo mismo cuando lo tenías en brazos te enamoraste de él y ahora cada vez te sientes más y eso claro a un padre o una madre le duele mucho porque parece que no pero recibir un desplante una mala contestación duele y sobre todo porque crea un sentimiento de incapacidad brutal porque los padres dicen yo ya no sé qué hacer si es que le hablo bien si es que voy como de puntillas como si fuera pisando huevos para que venga que no tenga un mal día y yo también tengo mis días y necesito entonces claro pues efectivamente cuando son chiquititos necesitan unos apoyos los padres y cuando tienen hijos adolescentes necesitan otros y los necesitan sobre todo para que se den cuenta que las cosas pueden ser buenas que las cosas pueden ir bien que no se tienen por qué conformar con una mala relación cuando pueden tener una buena claro qué importante oye preguntan por aquí cómo hacer para que no nos lastimen esas respuestas esos desprecios o pues mira lo primero es entender por dónde está pasando tu hijo y entender que cuando un niño un adolescente o tu pareja te contesta de esa manera es porque algo tiene dentro que le está doliendo pero además en la etapa adolescente es que no se entienden ni ellos o sea se está produciendo un cambio cerebral brutal o sea se están produciendo nuevas conexiones neuronales se están cubriendo los asones de mielina con lo cual la información va súper rápida pero va sin filtro ninguno y entonces es muy probable y es muy habitual que te digan pesada y después te digan perdona pero así instintivo del momento lo malo es cuando no te lo dicen porque me dicen muchos padres es que no pide perdón es que es un orgulloso bueno de dónde viene todo eso cómo hemos llegado hasta aquí cómo lo hemos ido trabajando antes pues ahora habrá que trabajarlo entonces hay tres normas básicas que es gracias por favor y perdón y esas hay que cultivarlas y esas se cultivan trabajándolas el problema es que muchas veces los padres igual que yo tengo una expectativa muy grande con el tema de la familia pensamos que las cosas se dicen una vez y ya para siempre es que si eso fuera así los padres seríamos los mejores padres del mundo porque con que nos digan una vez oye conecta con tu hijo lo haríamos siempre y qué pasa porque se nos olvida porque volvemos a gritar o a pegar una voz porque somos malas personas o porque nos cuesta pues lo mismo le pasa a nuestro hijo entonces qué hacer pues no tomártelo como algo personal ponerte en su piel y pensar que lo que te está doliendo en ese momento es la dificultad que le está teniendo está buscando su lugar y sobre todo lo que yo le digo muchas veces a los padres salte un momento de tu cuerpo y mírate desde fuera ¿te gusta cómo estás actuando tú? ¿tú te gustas en ese papel? porque yo muchas veces lo digo si a mí me grabaran con una cámara pues a lo mejor yo tampoco me gustaba total yo creo que es algo que a veces sentimos todos ¿no? y ese ejemplo me encanta porque esa cámara de vídeo solo somos de nuestros hijos fíjate fíjate además cuántas veces decimos eso de ay me gustaría verle por un agujerito me gustaría verle ¿no? ¿qué te hace? y te gustaría verte tú cuando estás tan enfadada cuando le estás diciendo recoge los juguetes venga a la cama que me tienes harta que ya no puedo más contigo eres un insolente no nos gustamos no nos gustamos y es normal que no nos gustemos pero también es cierto lo que has dicho tú antes que hay muchas heriditas de la adolescencia que saltan cuando tenemos un hijo adolescente entonces surgen miedos y surgen cositas que no están trabajadas y eso es lo que nos hace que nos lo tomemos muchísimo peor entonces tan sencillo como pesada decirle cariño yo te estoy hablando bien perdona mamá vale y listo y eso también funciona con los niños pequeños que a veces nos metemos en unas dinámicas a mí me pasó hace unos días con Lucía estaba muy enfadada ella me llamó tonta 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 con todas las letras ¿no? con todas con todas no se saltó ni una además se la entendió perfectamente y le dije ya entiendo que estés enfadada pero hija yo te hablo bien me dijo muy bien se vio la vuelta y a los 5 minutos o así me dijo perdona mami no tenía que haberte dicho eso ¿qué significa? pobre puta si es que tiene 4 años ¿qué hago? pues nada pues explicárselo un solete ay mi niña pobrecita oye Diana que me ha encantado hablar contigo me encanta todo lo que todo lo que ideas me encanta como lo transmites bueno me encantas tú entonces sabes que que hay admiración profunda y y si no quieres contar nada más pues no cuentes nada más y si quieres contarnos algo pues nada nada que yo quería hablar contigo para hablar de tu libro estoy ahí ahí voy a tu casa con la lectura bueno ahí te vienes a mi casa y a ver si puedo tener algo en horizontal que el otro día además hice un directo con Sol de Mami Regio y tenía el móvil sujetado con un bote también y le lancé una indirecta a mi marido y y hoy ha llegado un pedido de Amazon digo ves lo ha pillado y era una sudadera entonces no no lo ha pillado entonces hay que decir las cosas pero tú recuerdas que hay que decir las cosas claras no hay que lanzar indirectas no hay expectativas realidades cariño necesito sí sí eso me acuerdo de un chiste que que nos contó Anabella que decía eso que la mujer se le había roto el bolso y aprovechando que era su cumpleaños le dijo a su marido ay se me ha roto el bolso y entonces ella el día de su cumpleaños cuando vio el paquete y vio que no se dieron una caja de bombones pues se pensó que era el bolso porque se lo había dejado claro que se le había roto el bolso y venía su cumpleaños entonces ella hizo dos más dos cuatro y el marido dijo dos más dos veintiséis unos bombones para compartir unos bombones y para compartir efectivamente bueno lo dices Diana iré a tu casa cuando te venga bien y hablamos de de mi libro y allí seguimos compartiendo que que mil gracias siempre por por todo que me hace mucha ilusión de verte y ver que estás fenomenal mil gracias de verdad y gracias a vosotros que habéis estado en el directo espero que os vayáis llenos de esperanza y de ilusión ya sabéis que que bueno la adolescencia es una etapa más de la vida y por qué conformarnos como dice Diana por pasarlo así de aquella manera si podemos estar bien con nuestros hijos así que con esa frase me quedo y cierro y mil gracias a todos especialmente a ti Diana cuídate muchísimo gracias hasta luego chao y y Gracias por ver el video.